En primer lugar está el ultrasonido, el ultrasonido se puede hacer por vía abdominal o bien una vez que han tenido vida sexual se puede hacer a través de vía vaginal. Ambos métodos son totalmente confiables, la vía abdominal nos permite dar una panorámica general de lo que es toda la cavidad pélvica y se valoran perfectamente ovarios, matriz, las trompas normalmente no se deben de ver. Y el ultrasonido vaginal nos permite una definición un poco más exacta, si ya han tenido una vida sexual la vía recomendable para valorar es a través del ultrasonido vaginal. Y ahora con los nuevos métodos, con las nuevas técnicas, está el ultrasonido con Doppler, que significa esto, que nos permite ver cómo está la distribución de los vasos sanguíneos en el útero, en ovarios, en trompas, en toda el área pélvica. Y de esta manera podemos valorar mucho más fácilmente si hay alguna alteración dentro, fuera del útero o bien en ovarios. Otro método que se utiliza muy frecuentemente es la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es un método en el cual se pone un medio de contraste, un líquido, ¿verdad?, dentro de la cavidad del útero. Nosotros somos permeables desde vagina, útero, trompas uterinas, hasta la cavidad abdominal. Y entonces a través de este método se puede valorar la forma de la cavidad uterina y nos permite valorar si hay permeabilidad o no de las trompas. Esto se utiliza muy frecuentemente en las jóvenes que tienen problemas para embarazarse. ¡Gracias!